¡Woohoo! ¡Guapa! Si me ropas el viento, si me apagas mi abraza, si me besas tu corazón. Con gasolina en el motor, a punto de esta batalla, estamos calentidos, ay ay ay, a punto de esta batalla, si me ropas el viento, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza. Con gasolina en el motor, a punto de esta batalla, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza. Con gasolina en el motor, a punto de esta batalla, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza. Con gasolina en el motor, a punto de esta batalla, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza, si me apagas mi abraza. Con gasolina en el motor, a punto de esta batalla, si me apagas mi abraza. Con gasolina en el motor, a punto de esta batalla, como gasolina en el motor, a punto de esta batalla. ¡Calentitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguro de sol! ¡Calentitos! ¡Aguro de sol! ¡Bravo!